¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí Artinia comentando para la asociación Genshiken y Gakin de Violet, también conocida como GNG. Antes de comenzar hoy me gustaría simplemente comentaros un par de chorradas. La primera es que estoy muy emocionado porque esto es el episodio 1, así que oficialmente inauguramos la serie. ¡Uhú! Y la segunda es que os voy a recordar o os voy a comentar a aquellos que vengáis de un futuro no demasiado lejano que existe el episodio 0, que es digamos el episodio piloto donde yo os enseño a instalar esta pequeña joyita de la programación y a generar un mundo con los parámetros estándar que tiene el juego. Y dicho esto, ¡venga esa intro guapa! Bueno chicos y chicas, pues ya estoy aquí otra vez con todos vosotros en exactamente la misma pantalla donde habíamos finalizado el episodio anterior. Y seguramente ahora alguien se esté preguntando, pero bueno tío, ¿esto qué tiene que ver con construir la fortaleza? Bueno, pues esta pantalla es muy importante porque esta pantalla es exactamente donde nosotros vamos a indicar a nuestros queridísimos enanos en qué punto del mundo queremos empezar a construir. Por eso, la pantalla esta es, escoge la localización para la fortaleza. Y aquí, como podéis estar viendo, la pantalla está dividida en cuatro zonas. Os voy a explicar un poco de qué van estas zonas de la pantalla. Bueno, la primera zona, esto es información del terreno. Información del terreno donde vamos a empezar a construir. Esto que veis aquí, The Finger of Loving, es el nombre del terreno. Los dedos del amor. Sí, bueno, da para muchas coñas ahora mismo, pero os lo voy a ahorrar. Aparte de la información que tenemos aquí del terreno, yendo un poco más aquí a manita izquierda, tenemos el mundo. Esto es un minimapa de todo nuestro mundo. De hecho, esto es todo nuestro mundo en todo su esplendor. De hecho, esto es así, que si nosotros vamos por aquí arriba, pues por arriba no hay nada. Por abajo tampoco, ni por derecha, ni por izquierda. Esto es todo nuestro mundo. Y ahora, si os fijáis aquí, en el minimapa del mundo, podréis observar que hay una X que está aquí parpadeando. Bueno, pues ahora, si nosotros cogiéramos, hiciéramos un zoom super bestia sobre esta X, apareceríamos, tachán, tachán, en lo que es el mapa de la región. O sea, que esta pequeña X que está parpadeando, aunque no podáis aquí ver más, pues es toda esta extensión de terreno. Y aquí, si os dais cuenta, en el minimapa de la región, también observaréis que hay una X que está parpadeando. Pues los más listos de la clase ya habéis averiguado que esta X que está aquí parpadeando es toda esta extensión de terreno conocido como el área local. Y aquí, si os fijáis, si os dais cuenta, en el área local es prácticamente todo de color amarillo, menos esta pequeña extensión aquí de tierra que es un área de 4x4. Bueno, pues esta pequeña extensión de tierra de área 4x4 es exactamente el trocito de terreno donde nosotros estableceríamos nuestra fortaleza. Este área pequeñita, este área de 4x4, no os engañe, porque realmente esto, esto es un área de terreno súper enorme, esto es súper grande. O sea, imaginaros, ahora, dicho esto, esto de 4x4 sí es súper enorme, imaginaros toda la extensión que tiene esto, pues toda la extensión que tiene esto y toda la extensión que tiene nuestro mundo. Nuestro mundo es súper grande, súper enorme, súper bestia. Y para poder establecer lo que va a ser nuestra fortaleza, pues para eso tenemos aquí los tres minimapas que nos van a ayudar a establecerla. Y aquí, bueno, vamos a ver, por partes, esto para establecer bien nuestra fortaleza, tenemos que fijarnos en la información que se nos está dando del terreno, pues esta información, esta información que veis aquí, es realmente la información de esta pequeña extensión de terreno de 4x4. Vamos a ver, lo primero que os tendría que explicar son los símbolos, que de hecho el mapa ahora más importante que os voy a explicar es el de la región, que es el minimapa ahora más importante. Os voy a explicar un poco de qué van estos símbolos, porque sé que ahora mismo estáis un poco perdidos, estáis un poco desorientados, completa y totalmente normal. Vamos a ver, ¿qué es cada cosa? Bueno, estas olitas, por así llamarlas, que son de color azul, esto es una enorme extensión de agua. Todo esto es agua. Y esto que veis aquí, que está perdidete, que es de color verde, que están aquí puestos, estas son extensiones de tierra chiquititas. Sí, estos son islas. Y esto, ya saliendo un poco de lo que es la región del agua y entrando ya aquí un poco en lo que es terreno, pues esto ya viene a ser lo que es el continente. Podéis hacer una pequeña idea de lo que os estoy mostrando aquí en el mapa de la región, simplemente viendo también lo que es el mapa del mundo. Y bueno, os tengo que explicar que lo que es el agua siempre es igual, prácticamente siempre es igual, pero lo que estáis viendo aquí, lo que es terreno en sí, esto son muchas cosas. Esto es, resumiendo, estáis viendo aquí ahora mismo, colores y símbolos. Los colores, los colores es realmente el material sobre el que está hecho el terreno. ¿De qué va esto del material? Bueno, ¿veis esto que es de color verde? Pues esto es que el terreno en sí, de verdad, es de color verde. ¿Por qué? Porque hay zonas boscosas o porque hay hierba o por eso tiene este color. Esto que veis aquí blanco son montañas. ¿Por qué es de color blanco? Porque esto estará hecho de material de un color blanco, de caliza o de cualquier cosa. Pero quitando las montañas, bueno, estos piquitos que veis aquí es la zona montañosa. Esto es una enorme montaña y es de color blanco por el material del que está hecho. Bueno, pues quitando un poco esto, sé que lo verde ahora es un poco lo que se está perdiendo. ¿Qué son? Bueno, ya os he explicado que el color es del material que está hecho. Pero, ¿qué son estos símbolos? Bueno, ¿conocéis Minecraft? Seguramente la respuesta sea así. Minecraft es un juego cúbico, bla, 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 donde el mapa, donde el mundo está hecho a base de biomas. Los biomas son extensiones de terreno un poco distintas entre sí. Entonces los símbolos os están reflejando que son biomas distintos. Por ejemplo, ¿veis estos, cómo os lo diría, las dobles comillas? Esto normalmente son terrenos que son, ¿cómo os diría? Son terrenos peladetes. Aquí habrá césped y poco más. Y sin embargo, esto que estáis viendo aquí, que son como dobles flechas o flechas en sí, Estos son zonas boscosas, muy pobladas de arboletes. O sea, que os tenéis que quedar. Que el color os está reflejando el material del que está hecho y que los símbolos os están reflejando el idioma al cual pertenece. Fuera parte, ya os he explicado lo que es el agua, lo que son las regiones verdes, a mí me gusta llamarlo regiones verdes, Y lo que son las montañas, bueno, pues fuera parte de esto, todavía os tengo que explicar seis símbolos que estáis viendo aquí en pantalla. El primero de todos es este extraño símbolo que está metido aquí en una especie de zona verde. Esto es una fortaleza. Este simbolito es una fortaleza. Y es una fortaleza goblin que está aquí perdidita en el bosque, al lado de una montaña súper cutre. Y este simbolito que estáis viendo aquí, que es como una especie de cacerola invertida de color blanco, Es otra fortaleza, pero esta es una fortaleza enana. Los símbolos, estos símbolos, con estos determinados colores, os están indicando fortalezas. Y los símbolos, y lo que es el color de estos símbolos, cambiarán dependiendo de las civilizaciones que los estén habitando, O dependiendo también de si es una fortaleza o si es una ciudad. Las otras dos cositas que os voy a explicar, si os dais cuenta, aquí hay una fortaleza enana y aquí hay otra, Y sin embargo hay una línea que los está uniendo entre sí. Esta línea, esta línea es una carretera. Y vuelve a ser lo mismo que os he comentado. El color os está indicando el material del que está hecha la carretera. Es de color marrón porque esta carretera es un camino de cabras. O sea, esto es tierra que conecta las dos fortalezas y ya está. Pero no está ni asfaltada ni bien hecha. Simplemente es, yo que sé, la típica carretera de tierra que atravesaban los carromatos de antaño. Bueno, pues viene a ser esto. Y si os dais cuenta, aquí esta fortaleza estará conectando con otra fortaleza o con otra ciudad, Con otra línea vertical que también a su vez es otra carretera, pero esta sin embargo tiene un color distinto. Esta es grisácea. Pues esto es porque es una carretera bien asfaltada. Esta carretera ya está en condiciones, está bien hecha. Por eso, aunque este símbolo de carretera y este símbolo de carretera son iguales, Difieren en el color porque nos está indicando de qué está hecho y cómo está construido. Y ya lo último, la última cosa ya que os tengo que explicar con respecto a los símbolos que estáis viendo, Es por ejemplo, esto que estáis viendo aquí de color azul, es un río. Y estas líneas verticales y horizontales que estáis viendo aquí es un río, Que por cierto, este río está aquí conectado con un laguete. Y si os estáis explicando, vale, pero por qué esta zona del río es de color clarito, azul clarito, Y por qué esta es de azul un poco más oscuro. Porque la zona del río azul clarito es una zona del río congelada y la zona azul clarito es agua en movimiento. Y por cierto, ya aprovechando, bueno, ya os he dicho que los símbolos os indican lo que es y el color es el material del que está hecho. ¿Veis esto? ¿Veis esto que está aquí? Que es de color amarillento, que parece montañas, pero sin embargo es de color amarillo. Pues esto, chavales, estos son, ¿cómo os diría? Son montañas pero en zona desértica. O sea, el símbolo nos está indicando que se trata de montañas y el color, el material del que está hecho, otra vez, que es un desierto. Bueno, pues después de todo este rollo que evidentemente os tenía que explicar, os voy a comentar la mejor forma de buscar el sitio más adecuado para que empecéis a construir vuestra fortaleza. Bueno, chavales, después de este pequeño discursito que os he soltado, lo primero que os tengo que comentar es que para buscar el sitio más idóneo para vuestra fortaleza, os tenéis que fijar sobre todo en esto. Esto es la información del terreno. Lo primero de todo, bueno, pues esto es el nombre del terreno, que se llama Los Dedos del Amor. Nos está indicando que es una zona montañosa, nos está indicando la temperatura, que podemos tener distintos tipos de temperatura. Este clima, Temperate, es un clima suavecito. También nos está indicando que lo que es la existencia de árboles este terreno no posee. Nos está indicando otros tipos de vegetación. Otros tipos de vegetación vendría a ser, ¿cómo os diría? Pues frutas del bosque, por ejemplo, o zarzamoras, o bueno, pues otra vegetación que no son árboles, pero que ahí están. Su Rondin, esto os puede interesar bastante. Esto es la naturaleza salvaje que se encuentra sobre esta extensión. Y esto es un poco de información adicional que nos dan acerca de la extensión. Bueno, ¿veis toda esta información? ¿Sobre qué os creéis que nos están dando esta información? Esta información nos la están dando sobre esta pequeña extensión de terreno, que es el terreno de 4x4 sobre nosotros, el cual vamos a montar nuestra fortaleza. Y os voy a decir una cosa, esto que nos están dando aquí, pues idóneo, idóneo para empezar a construir, no es. Entonces, ¿cómo podríamos buscar un sitio que fuera más idóneo? Bueno, pues si empezamos a menearnos aquí con las teclas del cursor, aquí lo vais a ver en la zona de la región, si empiezo ya a moverme con las teclas del cursor, empezaré a buscar un sitio más adecuado para el terreno, para empezar a montar nuestra fortaleza. Pero buscarlo así es como dar palos de ciego. Entonces el señor que desarrolló el juego ya supuso que aquí la gente se volvería un poco loca para buscar un poco lo que él quiere para su terreno. Bueno, entonces si nosotros pulsamos la tecla F, apareceremos en un nuevo menú sobre el cual nosotros podremos definir un poco las especificaciones del terreno que nosotros queremos. Entonces, bueno, uff, mucha información chavales. Bueno, primero, la X y la Y es la dimensión del terreno sobre el cual nosotros vamos a empezar a buscar. Esto es como si fuera una especie de Google a nivel mundial. O sea, aquí vamos a ponerle las especificaciones que queramos nuestro terreno y automáticamente esto se va a empezar a buscar con los terrenos apropiados que cumplan estas condiciones. Entonces aquí las dimensiones que son 4x4 es precisamente por el tema del mapa local. O sea, lo buscarían trocitos de 4x4. A ver si cumplen las siguientes condiciones. ¿Y qué condiciones deberían de cumplir? Bueno, lo primero que tenemos aquí del menú es la naturaleza que esté metida precisamente en nuestra zona. De si queremos que haya poca, que haya mucha. Luego, la maldad. Algunos os sonará un poco a chino, pero esto de la maldad es como diría. No le pongáis mucha maldad. A donde queréis estableceros no le pongáis mucha maldad, que si no vais a salir escaldados. Luego es la elevación, porque el terreno no es plano. El terreno pues tiene sus montañitas y ese tipo de cosas. Y aquí le podemos exigir si queremos que tenga mucha elevación o no. Luego la temperatura. Que por cierto, a mí la temperatura no la suelo tocar, pero la voy a poner en medio. Porque este juego es tan completo que tiene hasta estaciones del año. Entonces, si ponéis que la temperatura del terreno sea baja, probablemente apareceréis en una zona nevada. Y luego en verano seguirá todo nevado, porque será una temperatura extremadamente fría. Yo la voy a poner en medio, porque quiero que veáis las estaciones del año. Sí, hay estaciones del año. Y bueno, ya lo veréis. Luego si queremos que llueva o no, en los desiertos seguramente no llueverá. Drenaje. Esto va con respecto al agua. No es demasiado importante. Fluctone es un material que sirve para hacer acero. Pero a mí me da igual si tenemos acero o no. Yo con que tengamos hierro, voy que ardo. Acuíferos. Esto es una gran putada. Yo os digo que lo pongáis en no. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una enorme extensión de agua que se encuentra en el subsuelo. Es decir, que si luego con vuestros enanos empezáis a escarbar, empezáis a meteros capas y capas por debajo del suelo, si existe acuífero en vuestra zona acabaréis encontrando una especie de enorme lago subterráneo con el cual ya no podréis seguir avanzando. Ya no os podréis seguir adentrando más en la tierra. Al menos hasta que quitéis toda esa enorme extensión de agua. Se puede quitar con sistemas de canalización, creo que incluso con tuberías, pero son cosas excesivamente avanzadas que no las voy a tocar de momento. Y bueno, pues como os lo podéis ahorrar de entrada, pues le ponéis que no queréis acuífero y ya está. ¿Río? Sí, por favor. Yo quiero que mi zona tenga río. Más que nada porque más adelante tengo proyectos como por ejemplo construir pozos y esas cosas, cosas chulas. Vamos a jugar con el agua. Y ya está. Salón metal, deep metal, estos dos son, si queréis que haya metales, como por ejemplo hierro y esas cosas, si queréis que haya metales profundos o queréis que haya metales en la superficie, bla, 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 bla. A mí tampoco es que me interese demasiado, yo siempre voy un poco a la zona que me toca. Y soil y clay, soil son sólidos y clay es arcilla. Esto tampoco, esto ni siquiera tampoco lo voy a tocar. Y bueno, pues dicho esto, dicho esto, si le damos a enter, el juego empezará a buscar la zona más adecuada y de hecho ya ha empezado. Veis aquí en el mapa del mundo que aparecen unas, aparecen aquí unas X de color rojo, pues estos son zonas que no cumplen, no cumplen los requisitos. Y sin embargo las X que son de color verde, sí que los cumplen. Voy a esperar a que, voy a esperar a que concluya toda la búsqueda y nos asentaremos. Bueno chavales, pues ya he encontrado el sitio idóneo para establecernos. Como podéis observar, la temperatura es, el clima es temperado, o sea, esto está muy bien porque con esto habrá estaciones del año. Nevará en invierno, la nieve se derretirá en primavera, bla bla bla, todo ese tipo de cosas. Luego también, esto es súper importante, es el nivel de árboles que hay en nuestra extensión de tierra. Y este está poblado de árboles. La madera es un recurso importante, pues se utiliza para un montón de cosas. Si, yo os aconsejo, yo os aconsejo que cuanto más poblado de árboles está la región donde vayáis a empezar, pues mejor que mejor. La región, eh, está en bastante pobladete. Surrounding, los bichitos que hay en mis extensiones de tierra. Está calmado, o sea, es que es magnífico este sitio. Y luego además, tiene arcilla, tiene metales, tiene metales a poca profundidad y a bastante profundidad. O sea, este sitio es idóneo. Y es que encima, encima de propina, está casi, casi conectado con una carretera que lleva a una fortaleza enana. Y esto me parece que es una ciudadela humana. Así que además, además vamos a tener bastantes visitas de civilizaciones que van a querer comerciar con nosotros. Realmente el sitio es una pasada. Dicho esto, antes de embarcarnos hacia nuestra aventura, una vez elegido el sitio, tenemos que elegir, vamos a ver dónde estaba esto. Vale, pues en esta pantalla desde luego no estaba. Bueno, vale, siguiente paso. Le damos a la E y nos embarcamos. Y ahora, vale, aquí era donde yo quería llegar. Podemos o empezar a jugar ahora, o prepararnos cuidadosamente para lo que va a ser nuestra aventura. Si sois suicidas, sí, empezad a jugar ahora, que no hay huevos. Y si sois un poco más meticulosos, pues haréis bien las cosas y os prepararéis cuidadosamente. Yo siempre suelo prepararme cuidadosamente. ¿Por qué? Porque queremos empezar bien, queremos empezar con buen pie. Para lograr esto, bueno, esto que estáis viendo, esto que estáis viendo, esta otra pantalluela, son los enanos que nos vamos a llevar a nuestra aventura. Que son siete. No sé si tiene algo que ver con Blancanieves o no, pero nos dan siete enanitos de entrada. Y vamos a tener que empezar con ellos. Aquí, como veis, esto que está aquí a mano izquierda es el nombre del enanito en cuestión. Y está en coma y separado por un nombre extraño que pone Peasant. Bueno, pues este, este nombre nos indica que este enano es un, ¿cómo se llama? Es un pueble, un pueblerino, ¿no? Bueno, que no tiene ningún oficio, no tiene ningún oficio específico este enano. No hace nada importante. Entonces, a mí, normalmente, a estas aventuras me gusta llevarme dos mineros. Ah, esto que estáis viendo aquí a mano derecha son todas las habilidades que se les puede asignar a los enanos. Que hay, hay un huevo y parte del otro. Pero esto os lo voy a ir desgranando poco a poco. Bueno, pues yo voy a empezar, yo voy a empezar pidiendo que mi primer enano, si le dais a la tecla más y a la tecla menos, aumentareis sus habilidades. Yo voy a empezar pidiendo que sea un minero, aunque sea, aunque sea novato. El segundo, el segundo, el segundo, me voy a pedir otro minero. El tercero, me voy a llevar un cortador de leña. Y el cuarto, vamos a ver, el cuarto, me voy a llevar otro cortador de leña. Y estos tres, de momento, estos tres que me quedan aquí libres, pues de momento los voy a dejar así. Porque el trabajo, una vez que estemos asentados, se lo voy a asignar yo por mi cuenta. Más cositas, bueno. Bueno, si le dais a la F mayúscula, apareceréis aquí. Esto es una chorrada como una catedral, pero seguramente a alguien le va a emocionar. Esto es que podemos escoger el nombre que va a tener nuestra fortaleza. Y el nombre de nuestra fortaleza, pues se compone del nombre principal, del nombre secundario, del primer adjetivo, del segundo adjetivo. Es que el sistema, el sistema de nombres, el sistema de nombres no es teclear un nombre y ya está, ¿no? El sistema de nombres es escoger por los distintos menús que se nos dan aquí, pues el primer nombre, podremos escoger una lista de nombres. El segundo nombre, escogeremos también una lista de nombres. Entonces, yo voy a elegir el mío propio y ahora os cuento. Bueno, chavales, pues ya le he elegido un nombre a la fortaleza que es Fortress War, fortaleza de guerra, que queda como muy épico. Bueno, si os dais cuenta, encima del nombre de nuestra fortaleza, pone Jesudalnish, pues esto es el nombre que tiene nuestra fortaleza, pero en el lenguaje de los enanos. Si vais trasteando un poco con los nombres, os daréis cuenta de que cuando aquí vais cambiando el nombre de la fortaleza, pues va cambiando también el nombre que se le da en la lengua de los enanos. Y nada más, si le dais a escape, pues dejaréis de elegir ya el nombre de vuestra fortaleza y quedará marcado. Y ahora, si le dais a la G, pues podréis elegir, perdón, G mayúscula, elegiréis el nombre que queréis que tenga el grupo de enanos que va a construir la fortaleza. Bueno, digamos que los siete enanitos, los siete amigotes estos que os van a empezar a construir, hacen un grupo y ese grupo tiene un nombre. Y aquí podéis elegirles el nombre que queréis que tenga. Que a mí me ha tocado, The Tower of... bla, bla, bla. A mí el nombre del grupo, bueno, yo lo cambiaría, pero ya por no liarme con demasiadas cosas, esto vosotros si queréis lo cambiáis al gusto y ya está. Y la última cosa importante antes de establecernos, si pulsáis la tecla tabulador, apareceréis en este menú. Y este menú es qué cosas queréis que se lleven vuestros enanos a la aventura. Si os fijáis, como yo he pedido dos mineros, las dos primeras cosas de la lista que se van a llevar aquí son dos picos de cobre. Y como también he pedido dos leñadores así de entrada, pues también se llevan dos hachas de batalla, también de cobre, que aunque sean de batalla, pues también sirven para talar árboles. Y ya está. Esto que veis aquí, que veis aquí, por ejemplo, Copperpix, si veis que tiene aquí un numerito, pues estos son los puntos que cuesta llevárnoslo. Y tenemos para distribuir hasta 250 puntos en cosas que queremos que se lleven nuestros enanos. Básicamente con esto podemos cambiar absolutamente la equipación que queremos que se lleven de buenas a primeras. Yo me voy a llevar los dos piquetes, las dos hachas, nos vamos a llevar importantísimo un anvil, esto es para forjar cosas, es de hierro. Y nos llevaremos, pues eso ya os digo, un anvil importantísimo siempre, llevaros un anvil. Nos vamos a llevar todo esto, lo cual no está nada mal, pero yo aparte, aparte de todo esto que nos vamos a llevar, aquí en el menú de la derecha son animalitos que nos podemos llevar. Y yo me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a llevar una gata y un gato. ¿Por qué me voy a llevar gatos? Bueno, nos podemos llevar una lista inmensa de animales, pero yo principalmente me suele gustar cogerme dos gatitos, un macho y una hembra para que puedan reproducirse. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a construir nuestra fortaleza tendremos que empezar a hacer almacenes. Y uno de los primeros almacenes importantísimos que tenemos que hacer es el almacén para la comida. Y en ese almacén, como es el almacén de la comida, pueden criar ratas y las ratas se nos pueden comer la comida. Y así que yo me llevo dos gatitos para que se zapiñan a las ratas que nos vayan a salir en la bodega y la comida se pueda conservar mejor. Y luego aparte, aparte de todo esto que me ha tocado, que me quedan 228 puntos para repartir, ¿veis esto que pone Plum Helmets? Pues vamos, una de las primeras cosas que también nos va a tocar hacer va a ser hacer cultivos. Y los Plum Helmets es un tipo de cultivo, son las setitas, y estas setitas se pueden cultivar dentro de nuestra fortaleza. Dentro de lo que es, nosotros haremos la fortaleza seguramente dentro de una montaña, pues estas son setas que se pueden cultivar dentro de la montaña, vamos, que no necesitan luz para crecer. Así que son importantísimas y yo me voy a llevar todas las que pueda. ¿Veis? Aquí va aumentando el número que hay en los corchetes, que cada una vale 4 puntos, y aquí, pues cada vez que le voy dando, pues se me van reduciendo los puntos de los que yo dispongo. Y nada más, y ya está, 0 puntos, nos llevamos, aparte de la equipación básica, nos llevamos 72 Plum Helmets, un gatito y una gatita. Y ya está, vamos a ver, y nada más. Si le damos a la tecla E, pues ya cogeremos y nos embarcaremos a la aventura, y eso es precisamente lo que voy a hacer ahora mismo. Y ya le he dado, es que tarda un poquito. Y aquí nos sale el cartelito de bienvenida, que te pone, tú has llegado, bla, 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 bla. Bueno, básicamente, básicamente, os resumo un poco lo que pone aquí, que es que, felicidades, hemos llegado, que estamos en, que estamos ahora mismo en invierno, que va a llegar la primavera y que, bueno, que nos tenemos que poner las pilas desde ya. Golpea, golpea la tierra. Ah, por cierto, que hemos fundado este sitio, Fortress War, que, por cierto, me mola un montón. Y si le damos a la tecla Enter, ahora sí que sí, ahora sí que sí, estamos ya para empezar a hacer nuestra fortaleza. Pero esto lo voy a dejar ya para el siguiente capítulo, que aprenderemos un poco en el siguiente capítulo el tema de la interface, que es lo que se ve ahora mismo en el terreno. Ah, por cierto, estos son aquí nuestros enanuelos, y esto ya os lo di de adelanto. Esto es una carreta de madera que acaban de llegar aquí nuestros enanos para empezar a construir nuestra fortaleza, y estos son nuestros enanuelos. Y, bueno, pues esto ya os comento que lo dejaremos para el próximo capítulo. Muchas gracias por ver estos tutoriales, chavales, espero que os lo paséis súper bien viéndolos, y espero que os cunda por si queréis empezar a jugar desde ya. Eso es todo, muchas gracias.